¡Hola! Esto va a ser complicado. Sinceramente, no sé cómo va a salir, no tengo ni... no tengo ni idea. Pero vamos a probar a ver qué tal sale. ¿Recuerdas la emoción de explorar mundos virtuales sin preocupaciones, cuando cada partida era un viaje mágico y emocionante? ¿Cuándo fue la última vez realmente que disfrutaste al máximo un videojuego? Piénsalo. No, en serio. Piénsalo. Porque a la hora de la verdad, nuestra relación con los videojuegos ha cambiado y cómo podríamos reconectar con esa esencia. Porque no es como pasó en un principio. En los últimos años hemos sido testigos de una revolución hiper inmensa de la industria de los videojuegos. Juegos masivos, con cientos de horas de contenido, mundos abiertos exquisitos, tramas épicas que, bueno, a ver si nos han cautivado algunas, como por ejemplo Red Dead Redemption 2 y otras no tanto. Remake de Saints Row. Te estoy mirando a ti, sí. Te estoy mirando a ti. Pero, ¿acaso justamente esa misma grandeza podría haber hecho que perdamos algo especial por el camino? No sé. Recordemos aquellos tiempos en que una aventura era prácticamente como jugar con palos. A decir verdad. Como máximo, ocho horitas. Diez alguno. Doce. Inclusivo. Eh. Pero, no, no era para tanto, realmente. Pero la experiencia en esa época era inolvidable en cada partida. A lo mejor tenías dos horas para jugar. Tres. Cuatro. Pero, en una semana, te pasabas. Todo lo que tenías que hacer. Y ya. Y lo más importante eran juegos de principio a fin. No juegos interminables como los que estamos teniendo últimamente. Sí, vale, sí. A lo mejor tiene que ver que la época de los DLCs, pues, no ayudó demasiado. Eso es verdad. Pero vamos a detenernos un momento. Porque, vamos a ser sinceros. A lo mejor el problema no es... Los juegos. Sino nosotros. Pensadlo bien. En estos últimos cinco años, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a todos? Todo el mundo hemos cambiado. Porque, al final, a lo largo de todo este tiempo, nuestras experiencias, relaciones y emociones han tejido una trama en todos nosotros. A alguno se le ha muerto algún familiar, algún amigo, una amiga, ha perdido una pareja, se ha peleado con su familia y no ha vuelto a ser nada igual, ha sucedido cualquier cosa. Ya no somos las mismas personas. Y quizá esto de echar la culpa tanto a los juegos, a qué hacemos y cómo lo hacemos, no es tan importante y deberíamos mirarnos al espejo y decir no es culpa de tu alrededor, es culpa tuya. No es que dejaste de disfrutar lo que estás haciendo. Es simplemente que lo estás enfocando de la misma manera que hace cinco años. No puedes focalizarte en lo mismo que hace cinco años. Porque no eres esa persona. El tiempo es un recurso valioso y limitado. Y sí, vale, es cierto que a veces nuestras vidas divergen en muchas cosas. Y muchas veces esas mismas cosas van a impedir que disfrutes plenamente de todo lo que te gusta. Pero eso no significa que ya no te guste hacerlo. O no os ha pasado a vosotros. El típico momento de estar trabajando, volver a casa, no tener ganas de nada y que se te ilumine la bombilla. Y sí, vale, puede ser que no sea con los videojuegos. A lo mejor te apetece ver una serie. O te apetece hablar con alguien. O incluso a lo mejor te apetece dar una vuelta. ¿Quién sabe? Cualquier cosa. El pensamiento de que ya no disfrutas nada es muy nocivo. Porque realmente te lo crees. Y es mentira. No es que no disfrutes. Es que ya no sabes cómo hacerlo. Porque te autoengañas pensando que lo que necesitas y lo que quieres hacer es lo que hacías antes. Y no. Lo que hacías antes, a lo mejor, te hacía feliz antes. Pero ya no eres eso. Ya no es así. Las cosas cambian. La gente cambia. Todo cambia. Tomarlo como... Como un reloj. Todos los días vas a tener las mismas horas. Pero algo habrá cambiado. Algo no será igual. Pues esto es exactamente igual. Si tú repites una y otra y otra vez lo mismo esperando a que algo cambie, te equivocas. Porque nada va a cambiar. Si algo funcionó quizá ya no funcione. Si algo no funcionó, quizá ahora funcione. Prueba, juega, disfruta. Pero lo más importante en todo esto es que no te olvides lo que realmente importa. Y eres tú. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, os explico el por qué el parón del vídeo y tal. ¿Vale? El editor. Ese es el problema. El editor. Eh, editor. Te quiero. Mucho. Desde luego. De verdad. Eh, mira. Pa' ti. Unas palmaditas en la cabeza. Te quiero mucho. Pero le faltaba un poquito de tiempo y me ha pedido un favor. Y entonces le he dicho Vale, lo tengo. No te preocupes. Yo lo hago. Yo te dedico esto pa' ti, pa' mí, pa' ellos. Pa' todos. Para quien lo necesite. Pollo frito coreano. Aprende a preparar esta maravillosa receta. Ingredientes que vais a necesitar. Pollo frito. Huevos. A poder ser dos. No, no, no esos. No. No, aleja. No. No, fécula de papa. De patata. Por si acaso. Cien gramitos. Harina. Cuatro ceros. No sé por qué cuatro ceros. Pero cuatro ceros. Trescientos cincuenta gramos. Pimienta. Pone CN. Así que supongo que será al gusto. Pulvo de hornear. Una. Una cucharadita. Supongo. Patas de pollo. Seis. Sal. Sal. Pone CN. Así que supongo que será al gusto. Salsas. Semilla de sésamo. Al gusto supongo. Vinagre de manzana. Dos cedas. Que supongo que será onzas. No lo tengo muy claro. Ciento cincuenta gramos de ketchup. Ciento cincuenta gramos de pasta de aji coreana. Cinco dientes de ajo. Aceite de maíz. Al gusto supongo. Algo al gusto supongo. Azúcar mascavado. Cien gramos. Y cebolla de verdeo. Pone CN. Así que. Mi. Vale. Preparación de la receta. Pollo frito. En un bol. Mezclar bien ahí la harina. La fécula de papa. El polvo de hornear. Y los huevos. Ahí. Darle. Darle con brillo hombre. Darle más fuerte. Así. Fríes el pollo a ciento ochenta grados. Por catorce minutos. Vale. El tema de la salsa. En una sartén. Agregas aceite de maíz. Y los ajos picados. Los salteas ahí. Sin que se queme ahí. Tucún. 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 De puta madre. Y agregas el ketchup. El azúcar mascavado. El vinagre de manzana. Y la pasta de ají. Coreano. Importante que sea coreano.